¿Qué pasa con los funcionarios de la Policía de Fronteras? En vez de piñas, llevaban a nicaragüenses junto con sus equipajes según detalle el comunicado. El vehículo era conducido por un costarricense quien fue detenido y sindicado del delito de tráfico de personas. Los nicaragüenses fueron deportados inmediatamente a su país luego de verificar el estado de salud de todos.